Caminando por el lado Sobre todo vamos a hacer contacto con Nicolás Mire Nicolás, está abierta la posibilidad para que sea catador de asado Pero tengo oyentes que están concursando por el mismo lugar que usted aspira y pretende Así que va a tener que, bueno, resolverlo con los oyentes Y usted es un demagogo, seguramente va a querer quedar bien con los oyentes No, yo soy un periodista progresista, pero no demagogo Bueno, ya vamos a dar esa pelea Bueno, vamos a seguir siendo eso que le molesta a tantos Que hagamos periodismo progresista Bueno, métale catanga Bueno, le cuento Estamos ahora con los arquitectos Mabel Carbonari, Julieta Sayago y Facundo Pedemonte Que son los encargados de presentar esta muestra que se va a estar inaugurando el 7 Es decir, la semana que viene, más precisamente el lunes Del 7 al 14 de noviembre se va a estar desarrollando en el espacio cultural Franklin Arregle y Cano Esto es en el Palacio Municipal Es una interesante propuesta que lleva el título de Memoria en la trama urbana Y que agrupa diferentes planos que ha tenido la ciudad de Río Cuarto Desde su fundación hasta el año 1971 Pero ellos nos van a contar más detalles En primer lugar, saludamos a Mabel Para que, bueno, nos cuente y nos invite también a esta interesante propuesta Que es inédita en la ciudad de Río Cuarto Bueno, buenos días Un saludo a toda la audiencia Bueno, esta muestra consiste en poder mostrar, digamos Cómo la ciudad fue modificando su configuración espacial Mirando los planos uno puede ver que los distintos documentos Que figuran en los reservorios municipales, provinciales En los distintos reservorios documentales de la provincia, del municipio Nos muestran cómo la ciudad se fue configurando Y la ciudad que hoy transitamos Es el resultado de justamente las distintas acciones Que se ejercieron sobre ella a través del tiempo Las planificaciones Nos dan una configuración espacial Un espacio urbano sobre el que transitamos cotidianamente También en este contexto, digamos De mostrar los planos También resignificar las distintas construcciones arquitectónicas Esto lo hacemos en el marco del Instituto de Patrimonio Cultural El Colegio de Arquitectos Regional 4 Que se desprende del instituto que existe en el Colegio Provincial Este es el interés que tenemos De resignificar las distintas construcciones de la arquitectura Que muchas veces cuando hablamos de contextualizarla en el espacio urbano Y que a la vez esto que nosotros estamos construyendo ahora Va a ser la herencia que dejamos para el futuro Entonces esa es la importancia de estos mapas O capas que mostramos, ¿no? De lo que ha sido la ciudad Que es el resultado de lo que tenemos hoy en día Bueno, no es un secreto que la ciudad ha cambiado mucho, digamos No estamos haciendo ningún descubrimiento Cuando decimos eso Pero sí cuando vemos el primer plano Vemos que el cambio es abismal, ¿no? Sí, bueno El primer plano fundacional de la Villa La verdad que es muy interesante Y bueno, invito a todos a llegarse La semana que viene al Salón Arreicano Para ver la muestra Porque es interesante ver Desde el 1794 hasta 1971 La evolución, ¿no? De la ciudad Hacia dónde se va abriendo la ciudad Y sobre todo Está acompañado no solamente de los planos Sino de un contexto histórico Que nos sitúa cada uno de los planos Y un análisis que hemos hecho Con las particularidades de cada plano Es muy interesante ver también Las construcciones que habían Y si uno se pone a leer Llévense la lupa Para leer nombres Para ver las manzanas Que es lo que Lo que no está más también, ¿no? La huella que dejan esos planos De construcciones que no existen Bueno, y además Digamos, más allá de los planos También lo que han Ustedes recuperado Son fotografías Que también permiten Tomar una noción De el tiempo, ¿no? En el que existía ese plano Y cómo era la ciudad en ese momento Lo cual también es atractivo Sí, así es De información Hemos recopilado un montón No solamente de fotografías Nos hemos basado en un montón De autores históricos También para ir complementando Con estos planos Como, bueno, Mayule Ferrer Víctor Barriano de Imposti Entre otros autores Y, bueno, también Estos edificios Que existieron Y que nos ayudan A comprender también Los distintos planos Que hemos encontrado Bueno, ustedes recién Hacían referencia Al tema de la preservación El patrimonio Lo hemos venido abordando Con diferentes arquitectos Que, bueno, están Con la misma preocupación Notan que De a poco empieza A haber un mayor compromiso Que la sociedad Va tomando un poco Más de conciencia Bueno, siempre nosotros Decimos que Se defiende Lo que se conoce Y digamos que Hay que hacer Una tarea educativa En relación A lo que es El patrimonio Porque no es lo mismo Que hablemos De un edificio A un tramo Urbano A un Contexto histórico A resignificar Ese Ese edificio Que tiene un contexto Que tiene una historia No es un edificio solo El edificio habla Nos está Nos está transmitiendo En su lenguaje arquitectónico La misma historia Entonces, bueno Todo esto Es lo que pretendemos También Estos planos Pueden ser disparadores De muchas investigaciones Que También tenemos que ver Que la Facultad de Arquitectura Es la primera vez Que está Nosotros Los arquitectos Que nos recibimos En Córdoba Conocemos Córdoba Pero al dedillo En su historia Digamos Y en Río Cuarto No Río Cuarto No tuvo Facultad de Arquitectura Ahora ha comenzado Bueno, justamente Facundo Es egresado De la Universidad de Mendoza Entonces ha comenzado Esta mirada Sobre la ciudad de Río Cuarto De otra manera Más urbanísticamente Y esta resignificación Patrimonial ¿No? A volver a mirar En el contexto En el contexto histórico En el contexto urbano En el contexto espacial Es muy importante Esto para la ciudad Bien, Guillermo Te escuchan los arquitectos Por si querés Trasladarle alguna pregunta No, no Solamente está completo Nico Es que recuerden Desde cuándo va a estar La muestra Para visitarla Y cuánto tiempo va a estar En qué horarios Bueno, la muestra va a estar Desde el 7 al 14 de octubre Los horarios son A la mañana De noviembre Perdón, no sé por qué Dice octubre De noviembre Desde la mañana De 9 a 13 horas Y a la tarde De 14 a 19 No, de 15 a 19 Bueno, el horario de la tarde Es ese Y los días feriados Va a estar solamente A la mañana Y los feriados Son el 11 de noviembre Va a estar solamente A la mañana Esos son los horarios Que tenemos Y el viernes Se levanta al mediodía Muchísimas gracias Una buena alternativa Para ver cómo ha ido Evolucionando Río Cuarto Y sobre todo Para tomar conciencia En esto que Estamos preocupados Permanentemente En conservar el patrimonio Y celebramos que ustedes También profesionales De la arquitectura Muchas gracias A los tres Bueno Gracias a vos Por este espacio Y por la difusión Muchísimas gracias Nico Bueno Reiterar la invitación Entonces La semana que viene Después La idea es que pueda Volver a mostrarse Pero Para asegurarse Realmente es muy interesante Porque son muchos Muchos los canos Y han hecho un trabajo Realmente Muy cuidado Y muy minucioso Para justamente Que no quede Ninguno postergado Y que uno pueda tener Una noción Bien completa De cómo Ha cambiado Nuestra ciudad Gracias Nicolás Ya volvemos con más Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!